Hola, acompañado de nuevo que es Ready With Me de jueves. Voy a empezar a hidratarme los labios con este Total Lip Tratamiento de Sensai. Ahí, vamos a dejarlo y vamos a empezar con la pruebas hidratante de Benefit. Está así que alisa a poros y arrugas. Bueno, más o menos. Tampoco hace milagros. Y voy a empezar a darle al iluminador, que sabéis que me gusta Glow, y cojo este de Primar, así, en los pómulos, las sienes, lo voy a difuminar con esta brochita y un poquito de bruma. Y voy a probar ahora esta base de Lancome, es la Tenidol Ultra Wear. Quiero ir gastando muestrecitas para que no se estropee. Y me la voy a extender con la brocha y un poquito de bruma. Así. Es bastante cubriente y me ha gustado mucho. Y me voy a echar ahora de corrector el 3 en 1 canvas, pero así muy poquito, porque la base, la verdad, que me ha dejado la piel bastante bien. Lo distribuyo igual con la brochita y un poquito de bruma. Así a toquecitos. Y para sellar voy a usar estos polvitos rosas de Technique y le doy con la borlita. Me está gustando mucho dar los polvos con la borlita. Hace que me aguante más el maquillaje. Así que. Y hace mucho que no saco la Bron This Way para el bronceador contorno. Y ahí estoy. En los pómulos, en la sien. Ahí. Y ahora me voy a echar un poquito en la cuenca del ojo. Así, para arriba. Voy a coger este rubor de jovo de mi calendario de adviento. Es súper bonito y bastante natural. Así. Para el invierno viene muy bien. Y voy a empezar a usar esta paletita también de mi calendario de adviento de jovo. Este cuarteto. Voy a empezar por este color oscuro. Aquí para la V externa. Y sigo con este rosadito. Lo voy a difuminar todo. Todo junto. El marroncito y el rosa. Ahora cojo esta clarita para el párpado móvil. Así. Y aunque no se ve, estoy cogiendo la amarilla. Y parece que ilumina bastante el lagrimal. Ahí. Lo he dejado. Y ahora me voy a enmarcar la mirada con este lápiz Waterpulse de Ullwars. Que me voy a poner a ras de pestañas y en la waterline. Y la difumino así un poquito con la broncha. Vale. Vamos con la máscara de W7 del set que os enseñé. Y ahora con este eyeliner glitteroso de la colección Poem. Me voy a echar aquí un poquito en el lagrimal. Así. Me voy a poner también para darle glow a la cosa. Este, el Strange Eyes de W7. Así. Y ahora con, voy a peinar las cejas y las fijo con el Brow Tattoo de Belle Lipo Alergénico. Lo fijo todo con la bruma 5 en 1 de la colección Poem. En los labios me voy a poner este gloss del calendario de Adviento de Hobo. Y ya está. Y ya está. Y ya está.